Ahora comencemos una nueva sesión. Recuerda felicitar a tu hijo o hija cada vez que sea necesario. Audio número 3. Tema naturaleza y ciencia. Dile a tu hijo. Hijo, si a alguien se le echa a perder el auto, ¿dónde lo puede llevar? ¿Cómo funcionan los autos? Felicita a tu hijo o hija por su participación.